hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde así es bienvenidos a este tutorial actualizado del jailbreak de por vida el imparchable check rain que ahora soporta todas las versiones de ios 12 todas las versiones de ios 13 y todas las versiones de ios 14 y prueba de ello es que grabé este vídeo estando en ios 14.2 beta y tú puedes estarla instalando a través de este tutorial de manera gratuita y respecto a la compatibilidad sigue funcionando sólo en computadores con mac os y linux ese fue el tutorial que publiqué ayer que te voy a dejar en la descripción pero si quieres estarlo realizando en windows llegaste al vídeo adecuado porque vamos a hacerlo nuevamente a través de una unidad usb y las demás recomendaciones que ellos nos dan es de que debemos ser pacientes porque la liberación de esta herramienta está dada en tres fases la primera es que todos estos dispositivos de este primer grupo tienen total compatibilidad así que si tú tienes alguno de ellos y quieres estar realizando este jailbreak sube con toda tranquilidad a ios 14 y luego tal cual ellos dicen que en las próximas semanas vamos a tenerlo para este siguiente grupo y luego para el último que tú ves acá para los dispositivos más avanzados de lo que tú ves acá en esta lista check rain nunca va a ser compatible debido al procesador que tienen esos dispositivos y para estar ocupando esta herramienta el cable que vas a necesitar no tiene que ser necesariamente original de apple pero si tiene que estar en buen estado y de preferencia que sea certificado es decir que tenga las siglas m efe y qué quiere decir hecho para el iphone y puede ser uno con tipo a o el tipo c los dos te van a funcionar pero lo que debes tener sí o sí en buen estado son los botones de tu dispositivo porque si alguno de ellos llega a fallar va a llevar un instante en este tutorial donde simplemente ya no vas a poder avanzar más así que lo arreglas tú o un amigo o los llevas algún servicio técnico pero tienen que estar en perfecto estado así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé lo primero a definir es cuál herramienta vamos a estar descargando para grabar en el pendrive una de ellas es boot rain otra se llama ya está tech y la tercera se llama check links que la que yo te voy a mostrar a continuación debido a los pocos megas que pesa esta herramienta son solamente 50 megas cada una de ellas tú las encuentras también acá en mi carpeta de drive y simplemente con ingresar si te das cuenta es la más rápida para estar descargando un doble clic y ya está bajando la versión 0 11 0 así que le damos allí a descargar esperamos allí a que finalice y mientras lo hace luego hay que elegir el programa con el cual vamos a grabar esta imagen en el pendrive uno de ellos puede ser rufus otro puede ser junet booting el que te voy a mostrar yo a continuación es valena echar así que simplemente también presionamos acá en este botón verde y empieza a bajar este archivo que pesa unos 130 megas y una vez que lo hayamos instalado estarlo ejecutando con un doble clic y una vez que abra lo primero que nos pregunta es seleccionar el archivo que voy a estar grabando en el pendrive bueno yo tengo acá ya a mano todo lo que es check links lo puedo estar arrastrando y soltando y luego me dice que tengo que estar seleccionando el pendrive donde lo voy a grabar debes tener presente que se va a formatear este dispositivo así que como se va a borrar todo asegúrate de tener un respaldo de él luego presionamos acá en seleccionar le damos acá en marcarlo y luego seleccionar otra vez y luego presionamos acá en este botón de flash y empieza a realizar todo este proceso y como el archivo es tan pequeño el tiempo el cual va a tomar para realizar todo esto es realmente breve así que nos armamos de paciencia esperamos a que termine de hecho acá ya nos puede mostrar cuántos minutos o segundos le quedan por terminar luego comienza a realizar todo lo que es la validación y una vez que finalice se van a empezar a abrir todas estas ventanas acá en el escritorio mandando esta especie de error pero acá tenemos que el flasheo ya está completado así que simplemente cerramos estas ventanas y lo que tenemos que estar haciendo a continuación es estar reiniciando nuestro computador en este instante tienes que conectar tu dispositivo el iphone el ipad o el ipod que le quieres hacer el jailbreak al computador así que le damos acá en reiniciar así que una vez que lo presionemos a continuación vamos a ingresar a la bios de nuestro computador eso es una configuración oculta que traen todos los computadores con windows a la cual tú puedes acceder presionando algunas de estas teclas cuando está encendiendo el computador si se dan cuenta a mí todavía me aparece que está allí reiniciando pero cuando llegue el instante cuando ya todo se vaya a negro en mi caso yo tengo que estar presionando la tecla escape así que la vamos a presionar durante todo el momento del encendido y lo seguimos presionando y va a llegar un momento donde ya vamos a ingresar a todo lo que es a la bios entonces la mía se ve de esta forma lamentablemente no todas tienen la misma estética eso depende del fabricante del computador así que lo que vamos a hacer luego es dirigirnos hasta donde aparece una configuración porque tiene que estar desactivando el arranque seguro es disabled el secure boot entonces yo lo tengo acá ya está desactivado y lo segundo que tienes que fijarte es de que puede estar en legacy en todo lo que es el heredado o el wifi activado no hay ningún problema con ello y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar el dispositivo de arranque como grabamos check nix en el pendrive ahora tengo que decirle que busque el sistema operativo en el pendrive yo lo tengo acá con el wifi activado así que lo vamos a presionar y si te das cuenta no debiese aparecer el logo de windows ni nada por el estilo ya me dice que estoy en la última versión de check nix así que tenemos que esperar porque va a estar cargando durante unos segundos y una vez que termine y aparezcan todas esas letras llegamos acá a este menú si te das cuenta tenemos todas las opciones para estar trabajando como yo quiero estar realizando el jailbreak de check rain tengo que estar presionando al f2 que lo que voy a estar realizando a continuación y para un de inmediato ya tenemos la ventana acá con la herramienta de check rain para estar realizando el jailbreak de hecho tú puedes ver allí de inmediato que ya ha reconocido mi dispositivo que se encuentra en ios 14.2 pero el botón de start si te das cuenta no está habilitado pero como lo hemos hecho en otras oportunidades tenemos que dirigirnos acá en opciones presionar enter y tengo que estar marcando la primera casilla para que el start se habilite y luego la que te voy a recomendar es que marque también el verbose boot ya te voy a contar de qué se trata de aquello luego bajamos hasta donde está y el back presionamos enter otra vez y ahora el botón de start se ha habilitado así que le damos a enter nuevamente a esa advertencia presionamos en enter y ahora en este segundo lo que va a realizar es poner nuestro dispositivo en modo recuperación entonces una vez que presionamos en enter automáticamente la pantalla se va a ir a negro y ahora tenemos que esperar porque rápidamente va a aparecer el logo de apple y luego la señal de que tengo que estar conectando el dispositivo al computador ahí está y ahora es el instante de estar colocando en modo dfu acá no se puede realizar de otra forma que estar presionando los botones por eso en mi caso me dice como es un iphone ese primera generación tengo que estar teniendo bueno el botón de el encendido y el botón de inicio y son esos dos los que tengo que presionar al mismo tiempo así que le voy a dar allí en enter así que vamos a estar presionando estos dos botones esperamos a que termine la cuenta regresiva que aparece allí y luego lo suelto y tengo que dejar presionado solamente el home hasta que diga acá de que el dispositivo ya ha ingresado en modo dfu y listo ya puedo soltar los botones y tengo que esperar ahora que la magia esté ocurriendo ahora va a aparecer acá todo lo que es el logo de apple luego luego de que creen con las letras y este es el verbos boot lo que yo te decía que tenía que estar marcando las configuraciones si aparecen esas letras blancas que se están moviendo en la señal de que el jailbreak va todo allí en orden de que hay o es está arrancando sin ningún problema luego nos sigue diciendo y que está en el booting y ahora ya puedo ingresar con total normalidad a mi dispositivo algunas veces te va a aparecer un error allí pero no tienes de qué preocuparte así que venimos acá al dispositivo y esperamos a que esté bueno si me dice que tengo que confiar el dispositivo colocamos la contraseña con la cual lo desbloqueamos y ahora en cualquier momento tiene que estar apareciendo la aplicación de check y papá aún ya apareció acá para estarla ocupando con toda normalidad y estando conectados a internet la vamos a estar abriendo esperamos a que cargue allí el botón de siria presionamos obviamente en estarlo instalando y en este instante empieza a realizar todo lo que es la descarga del sistema base para este jailbreak y luego nos va a aparecer otro mensaje en el cual nos va a decir de que está descargando e instalando siria así que esperamos ahora a que termine y la confirmación de ello es que automáticamente la aplicación de check rain se va a estar minimizando y nos va a enviar a la pantalla de inicio donde ya debiese aparecer siria de hecho y podemos ver nuestra nueva app store para estar instalando estas aplicaciones que van a modificar el sistema operativo así que vamos a abrir siria esperamos también a que esté cargando y una vez que lo haga si te das cuenta hay un círculo rojo con una animación blanca esperamos a que termine de cargar y si nos dice que hay que actualizar algunos paquetes críticos obviamente presionas en actualizar todo y son esto lo que tú tienes que estar instalando para que funcione el jailbreak de manera adecuada luego voy a colocar en seguir poniendo en cola porque quiero instalar un tweet vengo acá abajo en la lupa a buscar vamos a instalar de inmediato un regalón que yo siempre instalo en mis tutoriales que se llama cylinder es gratuito así que lo vamos a presionar acá arriba en modificar luego en instalar este nos va a añadir transiciones a las páginas en la pantalla de inicio así que le damos acá en confirmar y estas letras blancas que están apareciendo a continuación es porque está descargando cada uno de estos paquetes críticos la velocidad de este proceso obviamente va a depender de tu conexión a internet por mientras acá en el computador voy a apretar enter para ver check rain ahí de fondo y luego estas letras grises que van apareciendo porque está instalando todo y se habilitó este botón de reiniciar springboard es un reinicio rápido si te das cuenta este teléfono no es de los más recientes pero a pesar de ello el proceso de este resping es realmente rápido entonces termina de cargar esta animación y lo que va a ocurrir luego es de que nos va a aparecer la pantalla de bloqueo entonces ingresamos acá al dispositivo y de inmediato están acá las animaciones funcionando sin ningún problema así que ya vemos que está corriendo todo de manera óptima de hecho puedo venir a las configuraciones acá de ios y si bajo puedo estar cambiando todo lo que son las animaciones de este tweak ahí está cylinder acá puedo estar habilitando yo otros de todos los efectos que aparecen acá y todo va a funcionar de una manera bastante óptima como lo acabas de ver entonces muy bien por lo que acabamos de ver ya continuación bueno volvamos al computador para estarnos saliendo de todo lo que es techniques para regresar a windows así que vamos con el teclado acá hasta donde dice en quit presionamos allí en enter y luego y se va a comenzar a reiniciar el computador esperamos a que cargue con normalidad para estar mostrándote cómo recuperar este pendrive para usarlo nuevamente lo que yo te recomiendo es que no formate es este pendrive sino que lo guardes exclusivamente para este proceso porque cada vez que el dispositivo se apague se reinicie o se descargue hay que hacerle el jailbreak otra vez entonces por eso conviene tener un pendrive que sea exclusivamente para esto lo que tenemos que realizar a continuación es venir acá al buscador de windows y estar escribiendo cmd y nos aparece acá el símbolo del sistema presionamos donde dicen ejecutar como administrador se va a abrir esta ventana y a continuación vamos a escribir el siguiente código que también vas a encontrar en la descripción para poder estar trabajando con las particiones que hay acá detectadas en el computador y para aquello ahora tengo que decirle que me muestre una lista de todos los discos que tiene acá instalado el computador para luego estar seleccionando el que nosotros vamos a estar recuperando en este caso sería si te das cuenta el número uno ahí está el pendrive de los 14 gigas así que colocó para el 1 presiona acá en enter y luego lo que vamos a realizar es limpiar esta unidad así que luego presionamos acá en enter y luego vamos a estar creando todo lo que es la partición primaria para estar recuperando esta unidad así que luego presionamos allí en enter y una vez que esto se haya realizado ahora podemos volver con toda normalidad al contenido de nuestra unidad ahora le puedo hacer clic con el botón derecho luego elijo la opción de formatear y ahora sí puedes estar haciéndolo con total normalidad como lo haces tú siempre presionas acá en iniciar iniciar y luego que termine ya puedes estar ocupando este pendrive para lo que tú desees pero tal como te lo dije recién yo no te lo recomiendo debido a que necesitas este dispositivo cada vez que se está reiniciando así que ahora pone atención a los siguientes consejos que te voy a dar para que tengas una mejor experiencia con tu yendo como todo tutorial o receta en esta vida podemos tener errores y por eso yo tengo esta parte 1 y parte 2 donde te muestro cómo estar solucionando los errores que puedas tener pero si ninguno de estos métodos te llega a funcionar tenemos que recurrir al plan z cuál es ese estar formateando restaurando nuestro dispositivo ya sea en itunes o en amazing y obviamente en ambos vídeos yo te muestro cómo estar haciendo una copia de seguridad un respaldo de todos tus datos privados y créeme que después de esta restauración no vas a tener ningún error lo siguiente a considerar es que si tú quieres estar eliminando sólo el jailbreak para estar empezando nuevamente con todos tus tweets te voy a dejar este tutorial donde te muestro cómo hacerlo sin siquiera estar subiendo de versión de ios y obviamente no te puedes perder este top de tweets que casi nunca lo subo acá en mi canal pero este en particular no es para hermosear el dispositivo sino que es para brindarte soluciones ayudas estarte salvando cuando tienes allí algún problema como por ejemplo saber si es que un tweet es compatible o no con tu dispositivo y con tu versión de ios y estando ahora en ios 14 es más que valioso todo lo que es este tutorial y si es que te lo llegas a saltar y te pones a instalar tweets simplemente puede que llegue a un instante en el cual se va a quedar la animación del respiro allí cargando y nunca vas a poder salir significa que hay que entrar en modo seguro y estar desintalando ese tweet y para aquello te voy a dejar este tutorial y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a mi canal por lo mismo te recomiendo a que te suscribas y activen la campanita y también sabes que semanalmente estoy haciendo sorteos en mi cuenta de twitter sería todo esto por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chao chao